Canal 6 TV Un día como hoy, pero de 1897, nace Enid Bliton, autora británica de literatura juvenil. Su obra literaria, centrada en el mundo preadolescente, se caracteriza sobre todo por el recurso a pandillas formadas por varios niños que actúan por lo general al margen de los adultos del lugar, con frecuencia como detectives. También ha realizado series muy populares sobre centros educativos femeninos en régimen de internado. Sus libros han tenido gran éxito en muchos países, existiendo traducciones del alemán, chino, finlandés, francés, español, hebreo, holandés, entre otros, cerca de 90 idiomas. Según el Index Translutunium, es el quinto autor más popular del mundo, con más de 3.300 traducciones de sus obras y más de 400 millones de copias vendidas. Según el Index Translutunium, es el quinto autor más popular del mundo, con más de 300 millones de copias vendidas.